El Señor es mi luz y mi salvación, a quien temeré. El Señor es la defensa de mi vida, ante quien temblaré. Aunque acambe contra mí un ejército, mi corazón no temerá. Aunque una guerra estalle contra mí, no perderé la confianza. El Señor es mi luz y mi salvación, a quien temeré. Solamente una cosa pido a Dios, y por ella suspiró. Habitar en la casa del Señor, todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor. Contemplando al fin su gozo, el Señor es mi luz y mi salvación, a quien temeré. El Señor me guardará en su morada, en la hora del peligro. Me pondrá en lo más oculto de su casa, me afirmará sobre la roca. Y al elevarles sacrificios y alabanza, cantaré para su nombre. El Señor es mi luz y mi salvación, a quien temeré. El Señor es mi salvación, a quien temeré.